Os presentamos a Marina, Andrés y a Zoe. Nos van a contar sus hábitos de compra. Así aprenderemos a manipular el pescado y algunos consejos para su elaboración. Marina, Andrés y Zoe preparan una lista con los productos que necesitan. Así ahorran tiempo y dinero. A comprar y ahorrar. Los tres son muy distintos. Marina hace la compra a diario en la pescadería de su barrio. Ella tiene mucha experiencia a la hora de elaborar sus recetas favoritas. Andrés hace la compra una vez a la semana en una gran superficie donde tiene todo tipo de productos. Zoe combina estas dos opciones y suele consultar sus blogs y apps favoritas para decidir lo que va a cocinar. Siempre consultan la etiqueta de los productos pesqueros y de acuicultura. Para estar al día de las tendencias gastronómicas, los tres consultan la web alimentacion.es. Una vez hecha la compra, a cocinar y a divertirse. No olvides lavar tus manos, la zona de trabajo y los utensilios que vas a necesitar. Si has elegido comer pescado congelado, la noche anterior piensa en tu receta. Saca el pescado del congelador y colócalo en el frigorífico. Recuerda, nuestros productos de la pesca y la acuicultura ofrecen la máxima calidad y frescura durante todo el año. Y ahora llega lo mejor, a disfrutar de un plato de pescado rico y nutritivo.